Siempre que puedo vengo, porque los recuerdo de tantos años, de momentos muy lindos de mi vida que viví acá, tengo amigos para toda la vida que también quiero ver, así que me hace feliz volver cada vez. La veo que está mucho más grande que cuando yo vivía, obviamente, muchísima más cantidad de habitantes, y bueno, como vemos siempre, volviendo a ver a los amigos, todos envejecimos, pero el cariño que eso no se va nunca, y los recuerdo de haber estado yo con 14 años, 15 años, 16 años, las ilusiones de todo joven, del futuro que será de nosotros, y hoy ya con la vuelta atrás, es una satisfacción de haber estado acá, llegar donde llegué y volver a este lugar, me da mucha alegría. Tengo un proyecto muy lindo que me gustaría hacerlo, que tiene que ver todo relacionado con el deporte, con lo verde, con el ocio, y algo muy lindo. Así que esta semana viene para que hagamos la reunión, y ojalá se pueda hacer algo, me hace ilusión porque esta región me dejó algo inolvidable para toda mi vida, y entonces a mí me gustaría que quede algo acá que yo pueda hacer, así que ojalá, y está relacionado con el deporte, así que ojalá se pueda hacer. Estoy con un grupo de inversión, gente profesional, desde que he ganado dinero me he juntado con gente profesional, ya han hecho proyectos en Buenos Aires, en Córdoba, y otro nuevo ahora, y muy lindo que tiene todo lo relacionado con el golf, con el tenis, con el fútbol, con el rugby, con montar a caballo, con la playa, algo muy lindo, que ojalá se pueda llevar adelante, ojalá. He tenido alguna oferta de España y de Francia el último mes y no la acepté, para quedar libre para los países árabes. Yo trabajaré, quiero un año más o dos, y ya quiero venir a disfrutar más mis amigos y mi familia acá en Argentina, que tantos años fuera, y uno no va a vivir eternamente, así que ya tengo edad de empezar a disfrutar el cariño de las amistades y de la familia.